En nombre de la Administración Departamental y nuestro equipo de gobierno, queremos desearles a cada uno de ustedes que el 2013 sea un año de transformación y un año de cambio, donde nuestras metas individuales y colectivas se hagan realidad. Que la salud, la prosperidad y la armonía familiar reina en cada uno de sus hogares. Que nos sigan acompañando en la construcción de ese nuevo chocó para vivir que iniciamos este año y que sin duda alguna con la ayuda de ustedes, seguirá trazando estas rutas de desarrollo que el departamento requiere. Por favor, disfruten estas fiestas de año nuevo en unión y paz. Mil bendiciones para todos.